Hola amigos, aquí estamos que vengo a trabajar esta tarde y aprovecharemos para cargar el coche un poquito. Este Kia de Niro, ahora mismo si tenemos el aire acondicionado puesto, tenemos 258 kilómetros de autonomía y con el quitado tenemos 303. En fin, son 43 kilómetros de diferencia. Pues venga, vamos a cargarlo. Cogemos el cable de maletero. Conectamos el cable aquí en el cargador. Abrimos la tapa de carga y enchufado. Aquí lo tenemos. Ya está cargando. Y aquí tenemos. Para 5 horas y 10 minutos cargadito. Bueno, pues ya lo tenemos cargado. Aquí tenemos que nos da una autonomía de 536 kilómetros. Cargadito al 100%. Vamos a ver, el reflejo. Ahí lo tenemos. Vamos a desenchufarlo. Vamos a desenchufarlo. Vamos a guardar los cables en el maletero y ya lo tenemos listo. Vamos a desenchufarlo. Vamos a pegar el W2 a 10 minutos. ¡Chутa la puerta del, 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 del ordenador. Chute al aire, del, 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 del C, del, del, del. Nos vemos en el próximo vídeo Bueno chicos, pues esto es todo Hasta luego y electrifícate Bueno, una cosa se me olvidaba Ahora hemos llegado A casa Y tenemos Los 536 kilómetros Hemos hecho 5 kilómetros y no ha variado Seguimos con los 536 Y ahora Si ponemos el aire acondicionado Pues baja la autonomía Dependiendo De cómo esté el ventilador Si bajamos Al ventilador Cuanto más suave Pues más sube la autonomía Cuanto más fuerte Ponemos el aire Pues baja la autonomía Si ponemos más frío Esta también Ahí está Ahí está Bueno chicos, esto es todo por hoy Y electrificaros Hasta luego Aquí está ¡Suscríbete al canal!